Piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y desde cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Con madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer No saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres de fuego, corazones gigantes Y piensas como estrellas fugaces Los sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan a volar No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar Muy bien, buenas tardes a todos los maestros de Odejo Zapampa Bienvenidos a esta capacitación A ver, recibo un cordial saludo De antemano por este día tan especial para todos Hoy es el Día de la Mujer Y como decía la mujer Las mujeres somos intensas, fuertes, emprendedoras Hacemos camino Wow, el papel de la mujer hoy en día Cobra mayor importancia La verdad que sí, queridos maestros y maestras Muy bien, vamos a comenzar Entonces esta capacitación Organizada por Odejo Oficina Nacional Perdón, claro Oficina de Educación Católica Odejo Zapampa Vamos a darle paso a la profesora Katy Méndez Adelante, profesora Katherine Bien, buenas tardes Buenas tardes, queridos maestros presentes En este día reciban ustedes Un saludo muy cordial De paz y bien Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación virtual de Odejo Zapampa 2021 Bien, como bien dijo la maestra Mari Carmen Pues hoy día estamos iniciando esta capacitación Conmemorando también el Día de la Mujer La mujer luchadora, emprendedora Y que busca, ¿no? Construir un mundo mejor Y con esa labor se encuentra enlazada pues nuestra profesión Entonces, como buenos evangelizadores Que llevan la palabra de Dios a todos los rincones Como buenos maestros de educación religiosa Vamos a iniciar esta capacitación Poniéndonos en las manos de nuestro Padre Dios Y vamos a iniciar con la capacitación Sarita Bien, maestros, buenas tardes Darles la bienvenida A Odejo Zapampa Y uniéndonos en el nombre del Señor Hoy más que nunca Vamos a pedir a nuestro Padre Redentor A nuestra Madre Santísima La Virgen María Hoy es un día muy importante Porque celebramos cada 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Y es pues para nosotros De repente dar las gracias a Dios Porque la mujer pues es la creación magnífica de Dios Es madre, es amiga, es maestra Entonces, por todo ello Vamos a pedir a nuestro Señor Que derrame sus bendiciones en este día En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Vamos a leer la lectura de Salmos 32, 8 Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir Seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti Palabra de Dios Te alabamos, Señor Queridos maestros Es hermoso saber que en nuestro caminar En nuestra vida Podemos contar con Dios Él nos guía, nos incluye A través de su palabra Para cumplir con amor Esta misión de ser maestros Para cultivar la mente Y el corazón de los niños y jóvenes Educándolos y preparándolos para la vida Cristo es el maestro Por excelencia Él nos ha acompañado Él ha acompañado de sus discípulos Imparte el mensaje de Dios Y regaba la semilla del bien Dando ejemplo de vida Y de amor entre los hombres Es digno imitarlo Y estar a la altura de esta gran vocación La misión más importante del maestro Es descubrir y sacar a la luz El potencial oculto Que cada uno de nuestros estudiantes tiene Para poder cultivar y ayudarlo A pulir hasta ser de él Una persona capaz de valerse por sí misma Ser el orgullo de sus padres De su colegio De sus maestros Ser un buen cristiano Un ciudadano honrado Honesto Ejemplo Y útil para la sociedad Todo esto Queridos maestros Bajo el amparo de nuestro Señor Que nos guía constantemente En este caminar Le vamos a dar gracias Por nuestro quehacer De ser maestros Vamos a hacer nuestra oración Señor Gracias a mi vocación A las enseñanzas Concédeme ejercerla con amor Prudencia Sabiduría Y paciencia Ayúdame a ver a mis estudiantes Con tu mirada de misericordia Para solo captar el bien En cada uno Conocer sus cualidades Alimentar sus sueños Y proyectos Enseñarlos Con dulzura Y firmeza A corregir Sus fallas Y tropiezos Amén Vamos a hacer nuestra oración El mismo Nuestro Señor Dios Nos enseñó Elevamos nuestras manos Y nuestros corazones Y decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén A nuestra Madre Santísima La Virgen María Le vamos a pedir Por todas las mujeres Por aquellas que han sido Son madres Por todas las mujeres Que han sufrido Algún momento dolor Por todas las madres Del mundo Por todas las niñas Que han sido violentadas Y por todas las mujeres Que están postradas Por esta pandemia Del COVID Elevamos nuestro corazón Le regalamos una rosa roja Y le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bien Muchísimas gracias Profesora Sarita A continuación Vamos a darle Vamos a escuchar Las palabras De la bienvenida De nuestro director De la O de Oxapampa Me refiero Al padre Raúl Román Padre Le cedemos la palabra Escuchamos Lo escuchamos En este Buenas tardes Con cada uno de ustedes Queridos hermanos Y hermanas Que participan En esta Capacitación virtual De la O de Oxapampa Del Vicariato Apostólico De San Ramón Sean bienvenidos A todos ustedes Y a Y a todas las mujeres Les deseamos En este día Tan especial El día de la mujer Pues un feliz día Y esperando Pues que sean ustedes Las portadoras De llevar sabiduría Ciencia Y sobre todo Mucha amabilidad La que hemos recibido De nuestros padres De nuestra madre Sobre todo Mucho amor La Oficina de Educación Católica de Oxapampa Del Vicariato Apostólico San Ramón Viene desarrollando Programas de capacitación Actualización Especialización Y segunda especialización También en En vamos a decir Con convenio Con la Escuela Superior De Educación Religiosa En esta oportunidad Queridos hermanos Pues realizamos Esta capacitación Con convenio Con la UGEL De Oxapampa Para que ustedes Puedan recibir Al final de la capacitación Una certificación De 200 horas pedagógicas Nuestra capacitación Va a constar En cuatro semanas La primera semana Va a ser la segunda semana De marzo Que estamos iniciando hoy La Digo la primera semana La segunda semana Va a ser en mayo Desde el 10 de mayo Al 14 de mayo La tercera semana De capacitación Será el 12 de julio Al 16 de julio Después La última Que va a cerrar Esta capacitación Va a ser el 13 Al 17 De septiembre Para eso Pues vamos a presentarles Un trabajo Ya en la segunda Capacitación Para que lo vayan pensando Y una vez Que terminan Las cuatro semanas De capacitación Podrán Presentar un trabajo Un ensayo Que les vamos a pedir Y después Aquel que presente Ese ensayo Y sea aprobado Recibirá la certificación Este año La certificación No lo vamos a dar Así de muy fácil Nada más Tienen que ustedes Llegar a producir A tener un producto En esta semana Vamos a contar Con varios ponentes Que nos van a acompañar Ya ponentes Muy reconocidos Ampliamente Que se dedican Al área de educación Religiosa Lunes Vamos a trabajar Lunes y martes Vamos a trabajar Planificación En las competencias Plan anual Y unidades Eso va a ser El día lunes y martes El día miércoles Vamos a trabajar Empoderamiento De las competencias digitales Para ello se les pide Que todos ustedes Estén contando Con su celular O con su tablet Y sobre todo Con su computadora Para poder trabajar Ese taller El día jueves Nuevamente Nos volvemos a encontrar Con el mismo maestro Que va a trabajar Con nosotros Y seguimos Seguimiento y retroalimentación En el plan remoto A la que se nos está invitando Este año todavía El día viernes El día viernes Trabajaremos Lo que es La elaboración ¿No? Del plan pastoral Vamos a aprender Cómo se elabora Un plan pastoral Porque algunas veces Pues nos falta Todos esos insumos Que vamos a trabajarlo El día sábado Vamos a seguir trabajando Pero ese sábado Lo vamos a trabajar También por la tarde O eso lo vamos a coordinar Ya con ustedes El día viernes Por lo general A los ponentes Les hemos dicho Por la mañana Porque ellos disponen De tiempo por la mañana Sábado vamos a trabajar Desde las nueve de la mañana Hasta las doce Del mediodía Vamos a trabajar Soporte emocional La vocación del docente En situación de límites Por un psicólogo Que ustedes ya conocen El psicólogo Oscar Y después vamos a terminar Con la parte espiritual O vamos a hacer un retiro Una formación espiritual Durante una hora y media Con el presbítero Luis Morales Un sacerdote carismático Que nos va a acompañar Ese día La segunda semana Nuestros temas Van a ser también Empoderamiento De las competencias digitales Elaboración De la gestión De proyectos interdisciplinarios Los instrumentos De evaluación Formativa De acuerdo a la normativa Que va saliendo En este caso Pues por el momento Todavía tenemos La noventa y tres Y la noventa y cuatro Los instrumentos De evaluación formativa Que vamos a continuar En dos días Vamos a entrar Al campo De la teología Tecnología Y virtual De la catequesis Que nos va a acompañar También un hermano Que conoce ampliamente Cómo se va realizando Todos estos trabajos De catequesis Porque es parte También de nuestra formación Como docentes La tercera semana Sagrada escritura En el antiguo testamento Sagrada escritura En el nuevo testamento Empoderamiento De las competencias digitales Tres Todas las semanas Todas las veces Vamos a trabajar Este de las De las competencias digitales Para que nosotros Vayamos formándonos Ampliamente en ello Después viene Plan pastoral Del vicariato Como nosotros Estamos dentro Del vicariato De San Ramón Tenemos que elaborar Y tenemos que revisar Ese plan También lo vamos a trabajar Con sus rubros Que se va presentando Y el último día De esa semana Vamos a trabajar Del tema De neuroeducación En aulas invertidas Es un tema Bastante interesante Que se está dando Ya de boga En este tiempo Y sobre todo En este tiempo virtual La última semana Vamos a trabajar Documentos De la iglesia De la iglesia católica Vamos a hablar De un sínodo De la Amazonía Porque nosotros Estamos ubicados En la Amazonía peruana Y el vicariato También Y esta Odec También Entonces Por tanto Vamos a revisar Ese sínodo De la Amazonía Historia De las misiones De la selva Cómo llegaron Evangelizar Los misioneros Por este lado Algunas veces No vamos conociendo Pensamos que pues Llegaron otros padres Vamos a recordar Que los franciscanos Fueron quienes llegaron A llevar la palabra De Dios Desde el siglo XVI Por estas rutas De la selva Donde participó También Santo Toribio De Nuevo Rejo En uno de sus viajes Vamos a seguir Después con el empoderamiento De las competencias digitales Si se dan cuenta Esto va entrando De acuerdo A los temas Que vamos trabajando De acuerdo a eso También vamos a Aprender a elaborar Todo lo que es La parte digital Y terminaremos Esta capacitación Con la inteligencia espiritual Por descubrimiento Último tema Bastante interesante Que se está dando En diferentes capacitaciones Entonces El 17 de septiembre Estaríamos cerrando El último día De capacitación Para ustedes Y Les vamos a presentar Que ustedes presenten Un ensayo De acuerdo a los temas Que les vamos a pedir De manera libre Para que presenten Un ensayo De dos páginas O tres páginas De todo lo que han ido Aprendiendo Para que puedan Ustedes optar Por la certificación De las 200 horas Cronológicas Que va a ser firmado Por la Odec Y también por la UGEL De Oxapampa Nuestra participación Va a ser de manera Virtual Un 70% O sea Vamos a optar Por 15 puntos Pero también Les vamos a dejar Trabajos a distancia Por eso Los maestros Que van a ir capacitando Les van a dejar Trabajos Vamos a estar Vamos a decir Enviando nuestros trabajos Y eso va a ser Un 30% Total 5 por 15 más 5 Vamos a tener Un total De 20 Entonces 20% 20 puntos Que haría Un total De 100% En nuestro Trabajo De capacitación Por ello Queridos hermanos Y hermanas Bienvenidos A todos ustedes A esta Oficina de educación Católica Odecoxapampa Que les recibe Con los brazos abiertos A todas las jurisdicciones Que están participando Con nosotros Sabemos muy bien Que tenemos Yapurímac De Andahuaylas De Ica De mismo San Ramón De Satipo Que están participando Con nosotros Y muchas gracias Por confiar En nosotros Como cada año Y pues Ahora si Comenzamos Y dejo Y a cada uno De ustedes Doy la bienvenida Soy el padre Raúl Román Berrocal Director De la Odexapampa Bendiciones a todos Ustedes Y bienvenidos Y bienvenidos A esta capacitación Bien Muchísimas gracias Padre Raúl Y al padre Entonces les ha dado A conocer De qué se trata O cómo se va a llevar A cabo Esta capacitación Virtual 2021 Bueno Antes de presentar Entonces Al ponente Que nos va a acompañar El día de hoy Muy prestigioso Le vamos a dar Las recomendaciones E indicaciones Bien queridos maestros Recuerden Todos Tener sus audios Apagados Por si A o B Se prende Rápidamente lo apagamos Estemos atentos A eso Por favor Y también Respecto a las preguntas Si ustedes tienen dudas Preguntas Alguna consulta Todo a través del chat Ya Hay una persona Que va a estar Recogiendo Sus interrogantes Anotando Y al final Se va a hacer Las consultas Respectivas Al ponente Ven en el chat Bien Sin más Sin más Que Que decir Entonces Vamos a Presentar A nuestro ponente Del día de hoy Que es Adriano Gutiérrez Ramírez Licenciado En educación Por la Universidad Nacional De Educación La Cantuta Magíster En currículo Por la Pontificia Universidad Católica Del Perú Segunda especialidad En gestión Por la Universidad Peruana Cayetano Heredia Actualmente Es especialista Del Centro De Investigaciones Y Servicios Educativos De la Pontificia Universidad Católica Del Perú Docente De la Universidad Nacional De Educación La Cantuta Capacidad Y directivo De una institución Educativa Pública En Lima Entonces Queridos Docentes Estamos Muy bien Representados En este día Y sin más preámbulos Doy paso Entonces Bien Muy buenas Muy buenas Tardes Colegas Estimados Maestros Padre Raúl Y todo el equipo De Odexapampa Muchas gracias Muchas gracias Por esta oportunidad Que me conceden Para poder Acercarme un poco más A los maestros Y poder acompañarlos En ese trabajo Tan complejo En el sentido De toda una implementación De un currículo nacional Pero también Para darle una mirada Específica A lo que corresponde Al área de educación Religiosa O religión En una Complejidad Tan difícil Que nos ha tocado Vivir En esa intención Estamos para poder Trabajar Son tres días De tres horas Que vamos a trabajar Y quisiera hacer Alguna precisión De qué vamos a hacer Cada día Para tener una idea Y expectativa Y espero poder cubrir Esas intenciones E intereses Que cada uno De ustedes tiene Bien El primer día Hoy Vamos a plantear Básicamente De qué trata El currículo nacional Y de qué manera Este se corresponde Con religión Como área Y sus competencias Y luego Vamos a empezar A hacer un trabajo Específico A partir de productos Lo que ha mencionado El padre Raúl Es cierto Ahora se mide El hecho De la participación Participación En eventos De carácter pedagógico A través de productos Entonces Si va a haber Un ensayo Bien Si va a haber El estar Recibiendo Diversas Producciones En el avance De la construcción De aprendizajes Muy bien Porque básicamente Es lo que hacemos Los maestros También en el aula Con nuestros estudiantes Entonces necesitamos Pues tener evidencias De lo que ustedes Estén trabajando Y avanzando Y entonces Creo que eso Nos va a ubicar Un sentido Bastante próximo Porque implicaría También de que Lo que se haya avanzado En esta parte Tan interesante Que ha mencionado El padre Raúl De este carácter Teológico Esa base específica Teórica Básica De ese construir Que es tan importante Para poder trabajar En esta área Siempre he mencionado De que el profesor De religión Es un docente Con muchas particularidades Con una condición Especial Y un carisma Maravilloso Pero obviamente Como todos Necesitamos pues Nutrirnos De la palabra De la consistencia Teórica De la filosofía De la doctrina Para finalmente Trabajar de una manera Más coherente Seguramente Y además Más comprometida En la labor Que nos ha correspondido Muy bien Entonces Yo creo que está bien Por lo tanto Hoy tenemos Ya dos productos Para poder trabajar Un momento Les voy a explicar Con el avance Del trabajo En qué consiste Y por eso Es que también Hay insumos Los cuales Ah En este momento Estoy facilitando Al WhatsApp Para que lo puedan Tener a la mano Para poder trabajarlos No se preocupen Este Y entonces Creo que vamos a darle Para comenzar Esta mirada Específica De lo que es El CNB Su implementación Porque Hay cantidad De normas Que se han ido dando A partir del año 2016 Y curiosamente El año pasado Casi siete Documentos específicos Sobre el particular Quiere decir Que a pesar de la pandemia La implementación No se ha detenido Entonces Por lo tanto Nosotros también No podemos detenernos En el aprendizaje El día de mañana Estamos trabajando Básicamente Lo que corresponde A una segunda parte En planificar Porque Básicamente Lo que vamos a trabajar Conmigo Es lo que es El enfoque Y la evaluación Formativa Por lo tanto El día de mañana Es un día muy importante Porque vamos a hacer Ese segundo paso En planificar Que significa Identificar Especificar Cuáles son Mis evidencias Las cuales Voy a evaluar Entonces Mañana Tienen mucho compromiso El hecho De planificar Y el día jueves Vamos a ir avanzando Digo avanzando Porque Esto está ocurriendo De pronto Con nueva información Avanzando en el sentido De la construcción De una primera propuesta Con respecto a religión Para empezar el año Quiere decir Si ahora se llama Experiencia de aprendizaje Pues tendremos que ir Haciendo una experiencia De aprendizaje En religión Entiéndase bien Algo Generó Una situación De complejidad Y de preocupación Que el año pasado Al iniciarse El aprendo en casa El área de religión No estuviese contemplada Y en la 093 Que es un documento Normativo Para el año pasado Se especificaba Las diferentes Competencias Y Religión Aparecía En la parte inferior Ubicándose Como una transversalidad Para todas Lo que De algún modo Dejó Una situación Un poco complicada Al área Y como que Dependía De los directivos O de la SUGEL Y sus determinaciones El hecho de cómo Trabajaría religión Por lo tanto Lamentablemente Y eso hay que lamentarlo Algunos directivos Pues tomaron La opción De que Se iban a amparar En aprendo en casa Y que Los profesores Del área O de las áreas No consideradas Como importantes O fundamentales Tendrían que ir Ayudando Así era Ayudando A A las otras Para apoyar El trabajo De otros colegas En otras áreas De pronto Creo a mediados De año Algunas Algunos docentes Empezaron a reclamar Sus espacios Algunos esperaban Todavía Con mucha Seguramente Con mucha calma De que aprendo En casa Programase Pues religión Pues religión Y eso No ocurrió Para cerrar El año Se emite Un documento Que es la 193 Es un documento Normativo De cómo vamos A terminar De evaluar El año pasado 2020 Y tiene Vigencia Hasta diciembre De este año Donde debemos Cerrar Las calificaciones Del 2020 Y en este Menciona Cuáles serían Las competencias Fundamentales A trabajar Y ahí sí Definitivamente No aparece Religión Pero sí En un acápite Antes de ir Presentando Estas áreas O competencias Principales Menciona Que las instituciones Podrían De acuerdo A sus condiciones Y decisiones A trabajar Otras competencias Del CENEP Es lo que dice Literalmente El documento Por lo tanto Nos da La posibilidad De poder Trabajar Trabajar En inglés Trabajar En CET Y obviamente Las competencias De religión Pero implica Esto Pues que Que los profesores Se organizen Para trabajar Que diseñen Y planifiquen Y creo que En esa medida Está mi participación Aquí Es un poco Yo no voy a esperar Que el aprendo En casa Me ubique Que el Estado Considere Importante Como área A las competencias Que movilizamos Sino que Voy a planificar Pero para eso Tengo que entender Que es lo que quiere El Ministerio de Educación Con toda esta Denominada Reforma Educativa ¿Qué es lo que está buscando? En verdad Esta es una reforma Esto implica En verdad Un cambio Trascendental En el Perú Y quizás Para el 2000 Ya no 21 Sino 2036 Alcancemos Alcancemos Exigencias De aprendizaje Que hemos estado Esperando Hace décadas En el Perú Y esta implicaría También Entonces Que parte De todo este Componente De formación Integral Del estudiante También Tenemos una parte Importante El aspecto Espiritual Y por lo tanto Religión Va a ser considerada Y si no es considerada ¿Qué vamos a hacer? Entonces Este asunto De ir planificando Se ha vuelto Complejo Estos últimos Días ¿Por qué? Porque Se emite La 273 Documento normativo Para este año En la cual Y luego De ello Hace tres semanas Exactamente Se publica Un documento Acerca de lo Que serían Las líneas De trabajo Para este año Y le denominan Pues aprendizajes Ejes A partir de experiencias De aprendizaje Por lo tanto Podríamos decir Que ya está todo Organizado Pero esto tiene que ver Con el aprendo En casa Pero la misma norma Y el webinar Del 12 de febrero Nos aclara Y es oficial De que el aprendo En casa No es obligatorio Por lo tanto Esto nos da posibilidad Entonces Ahora sí De poder planificar De poder planificar Claro que Quizás Yéndonos Y orientándonos A las formas De planificación Que ellos tienen Ténganse en cuenta Que el aprendo En casa No nos va a facilitar Entonces Elementos Para poder trabajar Entonces De pronto Vamos a planificar Como siempre se hizo ¿Verdad? Ahora entendiendo Que hemos tenido Una experiencia Complicada Del 2020 Pero también En esa complicación Conocemos Los niveles De conectividad Que podemos tener Con nuestros estudiantes Por lo tanto La oportunidad Se convierte En un reto Para poder enfrentar Esta dificultad De no haber sido Considerados Pero también Para poder Demostrar capacidad En el hecho De la planificación Sin hacer Un lado El carácter Formativo Que tiene Sin hacer Un lado El carácter De la implementación Del CENEV Y su propuesta De evaluación Formativa Entonces Nos coloca En una situación De riesgo Como algunos Colegas decían Les ha puesto La pelota En su cancha Y dice Bueno pues Ustedes pueden hacerlo Caso contrario Vamos a otra vez Estar en la complejidad De solamente Estar ciñéndonos A los que nos Pueda facilitar El Ministerio de Educación Y entonces En esa intención Estamos Entender el enfoque Por competencias Asumir Lo que es La evaluación Formativa Y a partir De ello Diseñar Y aprender A diseñar Y en todo caso De hecho Ustedes saben Diseñar Pero dándole Los aspectos Específicos Y claros Y esas precisiones Con respecto A lo que están Pidiendo ahora Que es una experiencia De aprendizaje Que hay un sistema De evaluación Formativo Que ahora vamos A tener que Trabajar este año Lo que es Finalmente Y ojalá Nos alcance El tiempo Para poder cerrar En el tema De cómo subo Calificaciones A CIAG Que ahora se llaman Niveles de logro A través de una También Conclusión Descriptiva Periódica Que es lo que nos va A pedir el CIAG Entonces Vamos a ver Y en ese camino Y en intención Estamos Agradezco la oportunidad Y vamos entonces A empezar a trabajar Y de pronto Voy a ir Enviando Si pues estas Pequeñas fuentes Su información Al whatsapp Para que puedan Trabajar Luego en la parte En la cual Nos vamos A separar Porque hay una parte Que vamos a tener Que separarnos Hoy día tenemos Dos productos Dos productos Y ya van a ver De qué trata Pero primero Vamos a centrarnos En una parte Expositiva Pero presten su atención Y las preguntas Que creo Me estaban señalando Como coordinación Es que él Me las va a facilitar Alguien Cerrando esta Esta parte De la expositiva Que es muy importante Por favor Necesito participación Inmediata Directa Y muy importante Los productos Que vamos a hacer Porque eso es parte Del hecho de acreditar Su participación En este evento Bien Vamos a comenzar Entonces Voy a ordenar Mi material Ok Aquí A ver Bien Bien, vamos a darle una mirada en el sentido de qué y para qué un currículo nacional, que ya estamos en esta marcha ya cinco años con este, y el sentido de la apropiación de una propuesta curricular del Estado, pero también en el sentido de qué tanto podemos entender y las razones por las cuales se tiene que cambiar. Los docentes que ya tienen ejercicio quizás 20 años, quizás más, pueden entender que ha habido un viraje en el hecho de las formas y estructuras de cómo planificar y ejecutar nuestro trabajo. Bien, creo que nos va a servir de mucho tener esta mirada para poder entender de por qué aparecen teorías curriculares y a veces bajo qué intereses también, porque, valgan verdad, esa es la mirada. Este esquema que lo hace la maestra Lilea Manrique del 2011 nos muestra esta especificación. Tenemos en la parte superior un contexto socio histórico. Quiere decir que esta va a manejar y movilizar lo que pueden ser paradigmas educativos que te arrojan una teoría curricular, un currículo, y a partir de ellos modelos curriculares, y que estos tienen esta estructura de un diseño, de un desarrollo y una evaluación. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir como una especie de guía en lo que, en la explicación que ahora voy a dar acerca de por qué aparecen teorías curriculares de pronto y que ahora estamos bajo el amparo intentando movilizarnos a partir de un modelo curricular llamado por competencias. Entonces, tenemos que la primera teoría curricular, no la primera, pero la que sí, de algún modo, se le busca como estructura y se le construye para poder darle la explicación, es la denominada academicista. Esta se inicia, pues, en las últimas décadas del siglo XIX como predominio en el sentido de que lo que se buscaba era acumular conocimiento. ¿Entienden ustedes? Y recuerden, pues, que era importante el hecho de la memoria desarrollarlo y, de algún modo, para algunos padres era fundamental y llenaba de orgullo el hecho de que sus hijos, pues, trajeran libretas, perdón, no libretas, sino diplomas que reconocieran su capacidad, que muchos llamaban inteligencia, pero que básicamente era capacidad memorística, ¿no? Eso es lo que ocurre a veces también ahora. Sí, también sigue ocurriendo. Claro que sí. Es la típica señora, ¿no? ¿Cierto? De la casa que cuando llega a visitarle a alguna tía le dice, mire, quiero que veas lo inteligente que es mi hija, solamente con dos añitos de edad, te va a mostrar que habla inglés del uno al diez, ¿no? Y la trae la niña y le dice, a ver, demuestra a la tía lo que sabes hacer. Dile. Y la pequeñita, pues, one, two, three, four, y es maravillosa, ¿no? Entonces, wow, qué inteligente es tu hija. Claro que sí. Tiene una enorme capacidad memorística, pero que acuñada, si lo viéramos desde la mirada de una teoría curricular, diríamos, estamos todavía en el siglo XIX, ¿no? Mira, ni siquiera en el XX, porque básicamente era lo que movilizaba. Claro que es importante acumular conocimiento y nos va a servir de pronto para mucho, pero podemos considerar de que era una teoría curricular que no se amparaba en aspectos que ahora sí son necesarios para nosotros, pero en todo caso fue parte de nuestra historia y parte todavía de nuestro presente. No perdamos de vista las líneas, estas directrices de lo social y lo histórico y es ahí que tenemos que aparece en el mundo una reforma, perdón, una revolución gigantesca que moviliza al mundo, que inicia en Inglaterra, que es la revolución industrial. Por lo tanto, el mundo se ha industrializado, necesita materia prima y hacer cantidad de elementos para luego venderlos. Entonces, la industrialización ha llegado y por lo tanto el sistema educativo tiene que alimentar y ayudar a ese sistema, porque le va a dar consistencia para mantener un estatus quo. De pronto, entonces, la educación se convierte en ello, en un mecanismo para personas, habilidades para hacer y diseñar. Hicieran herramientas, hicieran armas de guerra también, hicieran formas para movilizarse o algunos inventos, ¿no es cierto?, que finalmente ayudan al hombre en su desarrollo científico. Y entonces, un ejemplo muy interesante es el de Hilda Tava, esta pedagoga contratada por el Estado norteamericano para reestructurar y plantear una reforma educativa en función de lo tecnológico, porque obviamente Estados Unidos nos iba a quedar viendo pues cómo desarrollaba Europa su revolución y ellos no lo iban a hacer. Y entonces, de pronto, cuando hay un interés de un Estado para poder hacer esa transformación, lo puede hacer. Y en Estados Unidos ocurrió eso, a través de la pedagoga Hilda Tava. ¿Podemos decir que Hilda logra sus objetivos? Obviamente que sí, porque por esa razón Estados Unidos también es una potencia industrial. Entonces, ahí hay una explicación lógica. Las teorías curriculares van un poco de la mano de lo que quiere el Estado y bajo los intereses socios, ¿no?, históricos que se movilizan también. Claro que sí. Pero de pronto, pues pasan los años y estamos ya pronto ya en este siglo XX y como que mucha tecnificación y exigencia, y en ese tiempo se trabaja por objetivos básicamente, como que han descuidado un elemento fundamental para la movilización educativa. Y este es el estudiante. Como que hemos visto de que él debe de producir, hacer, construir y en masa, ¿no? Pero no le hemos dado esa mirada humanística acerca de ese ser que aprende. Y por lo tanto, surge esta teoría curricular interpretativa cuestionando a la anterior, a la tecnológica, y plantea el hecho de que el niño, el estudiante, puede aprender y puede construir su aprendizaje. Y ahí están los teóricos, ¿no? Básicos en ese sentido, ¿no? Steinhaus, por ejemplo, Jimeno, el español, que alguna vez nos ha visitado, Bigowski, Hauser, y ahí entonces se centra en el ente fundamental que moviliza el aprendizaje. ¿Y este quién es? Es el estudiante. Es él. Por lo tanto, él puede construir y lo que pasa es que nosotros tendríamos que darle condiciones y elementos para que pueda construir. Esta teoría curricular interpretativa se ha ido trasladando hasta nuestros días en el sentido de ubicar como centro del aprendizaje al estudiante. Todo eso tuvo ese origen. Pero en ese siglo XX también tenemos que políticamente el mundo está dividido y tenemos pues a una Unión Soviética y sus aliados y al otro lado Estados Unidos y sus aliados, ambos pues vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y surge, no necesariamente en Rusia, pero sí teóricos muy importantes en la escuela de Frankfurt. Hay representantes obviamente también soviéticos y además hasta latinoamericanos, ¿no? Como el que vemos ahí en la fotografía, que es Paulo Freire. Y de tal modo que esta mirada que es sociocrítica te plantea el hecho de que la escuela no puede estar desligada a lo que está pasando alrededor y que por lo tanto, por lo tanto, tendría que involucrarse en lo que ocurre en la comunidad y que debe servir la escuela de un espacio hasta de liberación y de transformación. De pronto, si esto no es así, entonces no tiene mucho sentido la escuela que solo sea un apéndice del Estado y para lo cual está buscando formar a los ciudadanos, ¿no? Como muchos decían, lo están formando para pagar impuestos, ¿no? Y entender que la propiedad privada es básicamente lo que va a construir. Su nuevo Dios, la propiedad privada, ¿no? Dicen algunos antihumanistas de la filosofía, ¿no? Ok. Entonces, dentro de esa mirada sociocrítica se conjuga el hecho de la participación inmediata de los estudiantes junto con otros. Es aquí donde aparecen los primeros proyectos de aprendizaje, por ejemplo, y donde se va a considerar la participación del estudiante con su entorno y su contexto. Entonces, es una mirada sociocrítica muy interesante, muy reflexiva y que apunta a algo que después, ahora, estamos buscando con mucho interés en la educación. Es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, una experiencia de ello, en las anteriores ha habido experiencias muy curiosas, ¿no? La estructura curricular planteada, por ejemplo, por Ramón Castilla es muy interesante, pero claro, ligada a la teoría academicista. Luego tenemos, en 1920, el debate de Deustra y Villarán, dos pedagogos peruanos. Uno diría, hay puras teorías de fuera y en el Perú no hicieron nada. Sí, sí ha habido acá diversas discusiones en América Latina también sobre pedagogía. Aquí en el Perú, el debate Deustra y Villarán fue muy importante porque teníamos que definir como Estado y como gobierno de entonces, Augusto Beleguía, hacia dónde movilizaba la educación. O era hacia mirar adentro un sentido muy humanista, muy propio, muy de construir Estado e idea de Estado. O buscamos tecnificar la educación en función de también industrializar el país. Al final, esta segunda opción es la que gana. Gana como opción, pero definitivamente no somos un país industrializado. Quiere decir entonces que algo falló. Es más, el Estado contrató especialistas norteamericanos para esto. Y aparecieron los primeros colegios llamados técnicos, ¿no? Estos grandes de Lima. Este, pero definitivamente algo, algo no funcionó. Muy bien. Y en esta teoría curricular sociocrítica hemos también tenido nuestro experimento, que es la propuesta curricular de la reforma velasquista. 1972, el Estado plantea una propuesta que fue inspirada y construida y diseñada por civiles, aunque era un gobierno militar que convocó civiles, ¿no? Dentro de los cuales estaba Emilio Barrantes, estaba Salazar Bondi, ¿no? Y Walter Peñalosa, ¿no? Este pedagogo muy importante del Perú. Pero por ahí está el tema de que algo ocurrió que finalmente, creo que dos, tres años nada más, tuvo vigencia o intentos de vigencia. Hubo un choque ahí con un nuevo estamento que surgí en el magisterio que era el sindicato, el SUTEP, aparece en el 72 en el Cusco, se opone a ello porque el gobierno no quería reconocerlo como sindicato. Y entonces hay un tema ahí de complejidad. Después de Velasco viene Morales Bermúdez y limita y corta. Quiere decir que por ahí también hemos tenido nuestros intentos de reforma que podrían ser considerados importantes para revisar. Estos son los principales marcos paradigmáticos entonces que han ocurrido. Un academicista, un tecnológico-científico, uno interpretativo que se centra en el estudiante y uno sociocrítico, ¿no? Pragmático, el compromiso ético-político, un currículo que transforma. Bueno, y hasta aquí llegamos con este esquema de Marquina del 2009. Y entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que pasa es que el mundo y esta estructura que les decía, se está moviendo bajo ciertos intereses y formas. Y entonces tenemos que, tenemos una sociedad del conocimiento rápida y las personas ya no están esperando ver el noticiero de 24 horas a las 10 de la noche para ver qué pasó en el Perú. Entonces, el conocimiento y la información corre de pronto y puedes tener a la mano información muy importante para tu construcción lógica, para tu aprendizaje, para tu memoria, pero para también tu acto de reflexión. Por otro lado, tenemos el tema del pensamiento complejo planteado por Amorín, en el cual señala que el aprendizaje no puede estar supeditado a asuntos de área o de especialidad, que esto supondría una combinación de diversos aportes, dentro de ellos, pues, las diferentes áreas. Entonces, da una apertura a Amorín en el sentido de que solamente así podremos aprender de una manera más significativa. Podría poder combinar esas diferentes fuentes o informaciones para poder aterrizar en esa complejidad. Entonces, esta propuesta de pensamiento complejo, ahora vemos que tiene cierta lógica y sentido. Eso vamos a ver más tarde. ¿Quién es este señor y qué propone y de qué manera tendría relación con nosotros? Un tercer aspecto que está ocurriendo en este contexto es que tenemos una globalización económica. Quiere decir que la globalización que implica a veces arrasar o moldear o transformar culturas uniformizándolas en patrones, por ejemplo, de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que es desagradable, de lo que es aceptable o no. En esta globalización que implica que todo lo tomemos con relatividad, entonces no existe el compromiso, el desapego hacia asuntos ideológicos, señalando de que la política y la ideología han muerto y que obviamente y por ende también afecta en sentido espiritual lo que queremos nosotros desarrollar en religión. La globalización implicará de que nosotros no tenemos responsabilidad de un hecho político o natural, por decirlo así, pero finalmente nos va a afectar. ¿Cómo al Perú le puede afectar una crisis financiera en el 2008 generada en Estados Unidos por un tema de bancos? Y si lo afecta. ¿De qué manera puede afectarnos una tormenta, un huracán en cantidad de zonas agrícolas norteamericanas? Lo que tengo que ver, por acá no hay huracanes, felizmente, pero sí nos afecta y nos afecta cuando vamos a comprar, por ejemplo, al mercado pollo, pollo para cocinar, porque ese pollo se alimenta en muchos casos básicamente de maíz, de un maíz amarillo que lo importamos de Estados Unidos, de las cuales son esas enormes chacras y extensiones y hectáreas que han sido afectadas por un huracán. Nos afecta. Los que tienen sus fondos en una AFP fueron afectados ese año, 2008, porque muchas de las AFPs tenían invertido dinero en esas bancas que luego quebraron, así es que por lo tanto muchos de tus ingresos que tenías ahí se recortaron por el grado de inversión que hacen las AFPs, pero nosotros no tenemos responsabilidad. Entonces, ese fenómeno de la globalización implica que tenga que el estudiante y la sociedad estar a la par con un proceso que está cambiante y corre y deprisa y por lo tanto no podemos quedarnos detrás. Entonces, aparece esta propuesta en el sentido de que tenemos y necesitamos una forma y una mirada del enfoque, en este caso por competencias. ¿Qué es lo que nos dice finalmente con Demarín y Medina con respecto al enfoque por competencias? Nos dice que es la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos, ahí está la memoria, y en otros recursos cognitivos. Pero finalmente cuando vemos en el CENEP también te habla de esta propuesta, pero te menciona el hecho de la habilidad de poder combinar capacidades, dice. Y que eso sería, de algún modo, desarrollar competencias. Y entonces, en el Perú, ¿qué estuvo ocurriendo frente a esto? De pronto apareció un ministro, el señor Saavedra, y dijo, este es el nuevo currículo y aplíquenlo todos porque es una política de Estado. No, la verdad es que se ha estado construyendo esta forma. ¿Recuerdan este texto que está acá, este verdecito que dice diseño curricular, el llamado DCN, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Había dos versiones, una del 2005 y una del 2009, ¿verdad? Eran dos textos. Y en los textos decían, ahí no aparece, creo que es la 2005 o la 2009, decía proceso de articulación. Lo que implicaba que eso estaba en construcción. La que tenemos a la dama que tenemos ahí es a Miriam Ponce, que es una de las pedagogas de ese tiempo del Ministerio de Educación y responsables también de esta construcción de este documento. Pero como que muchos decían, le falta algo al documento, le falta el cómo lo hago, porque tenemos en ese tiempo que diversificar para poder diseñar y planificar. Entonces, el maestro Luis Guerrero plantea, propone, expone las llamadas rutas de aprendizaje, que en verdad eran unos fascículos muy interesantes, muy prácticos en el sentido de cómo yo puedo, a partir de un DCN, buscar aprendizajes de orden superior, complejidades. Y que es lo que en un momento voy a mostrar, qué es eso, de qué trata esa complejidad. Y tratando de encontrar la explicación de por qué necesitamos un currículo nacional y por qué tendríamos que estar todos en esa línea. Cuando digo es todos, es todos, incluido obviamente los profesores de la religión. Muy bien. Entonces, decimos aquí que para una reforma educativa, básicamente, necesitaríamos cuatro componentes o cuatro exigencias. La primera es que tengamos un marco legal, quiere decir una ley que la ampare y la sostenga. El segundo, una propuesta curricular, o sea, curricularmente, ¿qué propones tú para hacer las cosas? Tercero, que necesitamos tener, y esto es muy importante, y otros dicen, esto es lo más importante, algunos, ya, es una decisión política, como política de Estado, para darle consistencia y sostén económico a la reforma. En pocas palabras, dinero para hacerlo. Y el cuarto aspecto, muy importante también, es con quién vas a hacer la reforma. Este con quién significa que tienen cualidades, van a poder entenderla, van a poder sumarse, van a poder hacer sentidos motivados para ello, y aquí se refiere al maestro, al maestro, al estudiante, al padre de familia. No puedes hacer una reforma en contra de, sino más bien con. Entonces, son los cuatro aspectos que se necesitan. Podemos decir que los dos primeros ya están cubiertos, tenemos un marco legal, una ley del 2003, ley general de educación, y tenemos la propuesta curricular del 2016, ¿no es cierto?, el libro blanquiceleste, ahí está la propuesta curricular, ya está. Y los otros dos aspectos, como que falta algunos, alguna situación o decisión política más, es mi punto de vista, más coherente, más exacta y seria, si es quieren que esto funcione. Pero en ese camino estamos. Esa es la idea de que de algún modo podamos interpretar, mirar, leer. Yo sé que ustedes han ido a diversos cursos y han tenido una mirada de ello, ¿no es cierto?, volver a reinterpretar qué es lo que quería el currículo, este, por qué parece, al parecer, cada año hay, ay, mira ahora qué se les ocurrió y mira ahora qué se les ocurrirá, etcétera, este, calma. Todavía faltan por lo menos dos o tres ocurrencias más, en verdad, en toda esta intención, para acercarnos a lo que dice el documento original del 2016. Así es que esto sigue, pero no podía ser de golpe porque es un proceso, ¿ok? Para ello, pues, ha tenido que diagnosticarse, una reorientación de ello, una articulación de modalidades, quiere decir que de algún modo todas tienen que estar incluidas en el documento, ¿no? Además porque el mismo documento del anterior no había sido aplicado en su totalidad, y además porque era extenso, ¿no? Era grande, como dice, ay, era un documento gordito, un librito que tenía que jalarlo para acá, y si lo tenías en el colegio, no había para todos los profesores, había que todos buscar, pues, este, leer el mismo papel o sacarle copia, ¿no? Para poder hacer la diversificación que nos pedían. La claridad conceptual todavía no aterrizaba en un asunto propio. ¿Cuál era el enfoque, el modelo? Algunos decían que estaban parándose en lo que intentó hacer el gobierno de Alberto Fujimori, pero en todo caso, mi mirada es que durante el gobierno de Alberto Fujimori no hubo ni una reforma educativa. Hubo casi 11 ministros de educación, los cuales nunca se dedicaron a educación, y ahora tampoco. que, bueno, construyeron, creo, o reforcionaba unos colegios, y, bueno, pues, con pintar dentro del colegio calidad educativa y excelencia de la educación, no se hace reformas. Era quizás otro el camino, ¿no? Pero no estamos dando cuenta que es importante seguramente construir, pero también es importante replantear la propuesta curricular, creo que estamos ahora viendo. Y entonces necesitamos una visión común también para esto. Aquí están los documentos. Hay un proyecto educativo nacional y una decisión para ello, política, que es convocada por el gobierno de Valentí Paneagua, la ley general de educación. Los proyectos curriculares regionales que se estuvieron pidiendo en algunas regiones. Ahí está el DSM, que les decía. Y entonces IPEB empieza a construir, a articular algo denominado mapa de progreso del aprendizaje. Quiere decir, ¿cuál es mi mirada? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Antes de emitir el documento. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Cuál es la finalidad? ¿O el fin de lo que quiero construir? O sea, ¿qué condiciones tendría ese egresado de EBR? Para a partir de ahí ver cómo ayudo entonces a que se construya. O sea, lo primero es ver qué es lo que yo quiero para luego construir los elementos para, constituyos para lograrlo, ¿no? Entonces se hace, ahí están las rutas que nos ayudaron. Una tercera versión que llegó este, este documento denominado Marco del Sistema Curricular, que va a estar en la tercera versión, el trabajo de IPEBA. Y finalmente, en el 2015, básicamente para secundaria, hay una RM que es la 199, que es una especie, como decían algunos, de un resumen de lo que quería el DSM, ¿no? Y aquí tenías creo que 10 hojas y en la otra tenías pues casi 200. Entonces mejor me llevo la de 10 hojas, ¿no? Donde estaba de algún modo específico lo que podrían ser indicadores de desempeño, se utilizaba el término, ¿verdad? Si alguien lo está utilizando todavía ese término, es un término del 2015. Sí, no lo usé. Fue derogada esta norma ya, pero sin utilidad, en marzo del 2019. Así que, por lo tanto, indicador de desempeño ya no existe ese término y sus implicancias que tenía. Esta es la concreción del Currículo Nacional. Entonces, por lo tanto, podemos decir de que ha habido un camino de ir construyendo y finalmente aterrizando en el documento de la aprobación del 2016. Entonces, ah, bueno, más o menos tendríamos una idea de qué es lo que quería el Estado para aquel currículo. Porque algo está pasando en el mundo también. Y algo que se llama y lo que nosotros tenemos que cumplir es lo siguiente. Hay una demanda de exigencia de la sociedad hacia la escuela, hacia nosotros. ¿Te pide qué? Te pide que tu hijo ingrese a la universidad. Te pide que su hijo cambie porque sea un chico bueno. Te pide que se construyan valores. Te pide a la escuela de que formes disciplina cuando quizás los padres no lo puedan hacer. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la sociedad como tal? Entonces, tenemos que lo que nos pedía inicialmente, y estamos otra vez volviendo un poco al asunto histórico, era que la escuela transmitiese cultura y conocimiento. Porque eso básicamente era importante para esa época. Y entonces, a esto le podemos llamar enfoque de contenidos. Pero luego esto cambia y se acerca a otros aspectos, a otras intenciones. Y decimos que lo que está necesitando es desarrollar inteligencia, la comprensión, no solo el que se aprenda de memoria las cosas, sino que pueda interpretarlas, comprenderlas en toda su dimensión. Y esta podría ser una segunda parte, un segundo paso muy interesante. Y para eso entonces se necesita un enfoque de capacidades, ¿no? Que es lo que básicamente luego se está haciendo. Podemos decir que el DCN ya te hablaba de capacidades, sí. Sí, claro. Diversificadas y apuntadas a capacidades. Y se hablaba de destrezas también, que era el otro término muy usado. Pero ahora te está pidiendo la sociedad que la escuela tenga que enseñar al estudiante a resolver situaciones problemáticas, contextuales. Si estas son de impacto, mejor. Si son significativas, excelente. Pero finalmente resolverlas. Que eso que aprendió, eso que interpretó y comprendió, le sirva para resolverlas. Mejor dicho, le sirva para llevarlas a la práctica. Y sin el hecho de llevarlas a la práctica o simulada, como ahora dice el Ministerio de Educación, no tiene sentido lo que vamos a hacer. No tiene mucho sentido lo que estaríamos haciendo. Y eso se le denomina entonces enfoque de competencias. No es de competir con otro. No va por ahí. Es ser competente para. Y ser competente para implica ser hábil. Tener la destreza, el conocimiento, la conjugación de habilidades para resolver algo. Entonces, esa persona es competente. Va por ahí. Otra mirada, entonces. Tiene mucho que ver con qué términos utilizas para diseñar. Si van a ser básicos o superiores. Si los términos que se han reproducido, retenido, recibir, reconocido o aplicar, podría estar cercano a ello, pero son superiores en el sentido de que identificas, pero comparas también, discriminas y apuntas a resolverlas. O en todo caso, al análisis, a la inferencia, al juzgar y al diseñar. Diseñar qué? Propuestas. Entonces, un, dos. Tres. Parece que hay tres pasos o tres escalones. Y eso es lo que básicamente uno podría estar ubicando el sistema ahora. Es como que una pregunta. Esta parte, entonces, quizás un poco reflexiva nuestra. Y la pregunta sería, maestro, maestra. Tus estudiantes, si lo vemos así en escalones, ¿en cuál de los escalones los ubicas? O sea, si es un primer escalón, implicaría de que tu estudiante aprende, conoce, sabe, identifica, señala, puede relatar. Pero ahí estamos en el primer escalón. Si hay un segundo escalón, este implicaría de que el estudiante, tu estudiante, puede comprender, puede interpretar, puede inferir. Puede ponerle un valor a lo que está estudiando. Entonces, quiere decir que hay un segundo escalón. Pero hay un tercer escalón. Y eso implicaría que el estudiante puede llegar a juzgar porque ha analizado. Puede elaborar ejemplos. Y a partir de ello puede proponer, decir, yo creo que puede hacerse de este modo. Me parece y considero más pertinente hacerlo de esta forma. ¿Por qué implicaría, entonces, que ha alcanzado un tercer escalón, tercer nivel, ya me morí? La pregunta es, sus estudiantes, maestro, maestra, en lo que hacen con usted, oye, seguramente el compromiso de usted, ¿en cuál de los escalones está ubicado? En el primero, que es básico y esencial del aprender. Ojo, ¿quién es el primero? Si su casa tiene internet y su celular también, no tendría mucha necesidad de ir a la escuela. Está en la segunda, entonces, el estudiante puede comprender, ¿sí? Puede explicarte algunos fenómenos, a su modo, a su forma. Puede inferir lo que quiere decir un escrito, un texto, una parábola, una lectura de la palabra, de la Biblia. Lo puede hacer. Y tercero, a partir de ello puede hacer un análisis y poder juzgar y dar su punto de vista argumentativo y desarrollar algo que se llama pensamiento crítico. Quiere decir, tomar posición de algo con argumentos. Eso es pensamiento crítico. No es ser criticón. Un profesor dice, no, no, no se preocupe porque mis alumnos todos tienen pensamiento crítico porque le critican a todos. Dice, ¿y si sería un criticón? Claro. Lo que estamos buscando son personas con pensamiento crítico. Y no tengamos miedo. Y desde ahora se lo digo, no tengamos temor de que nuestros estudiantes cuestionen. Cuestionen si Dios existe, que si la santidad de la Virgen, o cuestionen el hecho de por qué hacer un sacramento, o cuestionen una y otra cosa tan relativa que lo ha colocado este mundo globalizante. Mejor que cuestione ahora, para que pueda construir con firmeza su fe y defienda su fe. Claro. Lo primero es que nosotros mismos estemos claros en ello, sino también cómo lo trabajamos. Entonces, hay mucho por hacer y construir en ese sentido. Un, dos, tres escalones. Tu estudiante es donde se ubica. Y eso tiene que ver con los paradigmas. Entonces, donde tienes un objetivo, los medios y el método. Un aprendizaje reproductivo nada más, implicaría, pues, que estás buscando, pues, a través de un medio que es el contenido de dominio, la memorización y la práctica. Así es. Pero si se trata de un aprendizaje constructivo, constructivismo, ¿verdad? Que tiene que ver con materia interpretativa, implicaría, pues, la capacidad que es una destreza. Y la secuencia de procesos cognitivos para ello, ¿no? Construye y comprende el segundo paso. Sí, ahí está. Pero otra mirada sería el aprendizaje estratégico. ¿Qué es lo que se quiere? Donde resuelve problemas, donde sus medios son las competencias de desempeño. Y su método es la secuencia ruta de la capacidad de un dominio, ¿no? Que por eso se llamaba rutas de aprendizaje. Ese documento o básiculos tan interesantes. ¿Qué estamos queriendo? Aprendizaje estratégico. Eso es lo que se quiere. Si vamos a hablar de competencias, tendría que ser ese el aprendizaje que estamos buscando. Visto de otra manera. El dominio de una materia sería un enfoque clásico. El dominio de una conducta sería el enfoque conductista. La construcción de un conocimiento implicaría las capacidades. Estamos hablando del 2005-2009. Y el desempeño de calidad implicaría un enfoque de competencias. Aquí está. Ahí están los decenas cuando fueron apareciendo. Aquí está la escuela activa, llamada así. Y aquí están los colegios preuniversitarios. Lo que implica es aprender, 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 aprender diversas materias para seguramente rendir un examen. Que debe ser de puras también conocimientos fijos, ¿no? Dependiendo de qué universidad sería esto. Contenidos, actividades, capacidades y competencias. Ahí está el cuadro. Quiere decir que la exigencia de una demanda de la sociedad está obligando al sistema educativo, ¿no es cierto? A cambiar, a virar. Y sus parámetros y especificaciones que tenía en educación con respecto a qué está ofreciendo, también ha tenido que cambiar. Porque ahora esto se ha moldeado. Se ve de otras formas, de otra manera. Estas son las diferencias básicas, seguramente deben de conocerlas, entre un documento anterior y uno nuevo. Y nosotros estamos dentro de una estructura de esto nuevo a partir del 2016, por eso digo, son cinco años que ya empieza esta implementación. Entonces, muy bien, les presentamos el documento matriz, que es la edición 2016 del Currículo Nacional. Ojo, hay otra edición, que es 2017. Que no fue más o menos, por decir, tan extendida como el 2016, porque este texto del 2016, que era blanco y celeste, ¿recuerdan? Es el que llegó a todos los colegios, se entregaba con cargo a los profesores. Y el otro fue más, básicamente, virtual, ¿no? Pero, en fin, entonces dice que este Currículo Nacional va a establecer los aprendizajes que esperan logren los estudiantes. Como resultado de una formación básica y que esté esto en concordancia con los fines y principios de educación peruana, el proyecto educativo nacional. Quiere decir que apunta a un interés alto del Estado. ¿Qué chicos queremos? Queremos regresados de la EDR. Esa es un poco la idea. Este Currículo Nacional tiene cuatro componentes como rol. Esta parte sí un poco cuestionada, porque algunos dicen, solo está apuntando para dos o tres aspectos. Pero, de algún modo, debería la implementación ir de la mano con políticas que ayuden a ello. Revalorización de la carrera docente, mejora en la calidad de los aprendizajes, que ahora es la intención. La modernización de la gestión educativa, y eso implica, no es, no es tratar de construir mucho. Se trata de que el directivo también tenga capacidades y las desarrolle, y que el Estado se comprometa a informar a ese directivo para esa intención. Imagínense un directivo que no tenga idea de lo que es este enfoque que estamos mostrándole, o del CENEV, o a veces que se una, o se sume, a las dudas del profesor. El profesor está dudando, no sé qué se les ocurre. Sí, pues, también dice el director. Yo tampoco sé qué se les va a ocurrir después. Entonces, ¿hacia dónde está jugando? ¿Cuál es su papel que tiene ese directivo? Y, por otro lado, tenemos el cierre de brechas de infraestructura. Implica, ahora sí, el asunto físico, quiere decir, y aquí se necesita cantidad ingente de recursos económicos para poder tener capacidad de infraestructura. Este sí. ¿Qué posee este documento? Básicamente, esta es la estructura, un perfil de egreso, como les digo, ahí te dice qué es lo que yo quiero, y ahí señala 11 características. Los enfoques transversales, que son muy importantes, que son siete, y que deben tener condición específica al diseño que hagas, eso lo vamos a ver el día jueves. Entonces, conceptos claves, ahora sí, como dice, aterrizados ya, que es competencia, que es capacidad, que es desempeño, que es instrumento, ¿no? Con precisión exacta. Una progresión de los aprendizajes, que es lo que vamos a ver en un momento, que son unas preguntas. Y los planes de estudio por modalidad, que luego salieron, ¿no? Los planes de estudios salieron inicial, primaria y secundaria, luego otros documentos normativos se ven que han ayudado o como guías. Y las orientaciones pedagógicas, evaluación formativa y de qué manera se puede hacer la diversificación. ¿Ok? Esto es como una pregunta, es como para examen, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del nuevo currículo? Es socioconstructivista. ¿De acuerdo a lo que hemos visto de esas teorías? ¿Cuál es el enfoque? Ha recogido ese carácter interpretativo de las teorías, que ahora se denomía constructivismo, y ha recogido lo sociocrítico, porque ahora se busca trabajar a través de proyectos, ahora experiencia, aprendizaje, etc. Pero además tiene este pensamiento complejo, el cual planteaba Morín, en el sentido de que este es interdisciplinario, y que debe ser interdisciplinario, no solo en papel, ¿ah? Y que además está organizado, pues, por proyectos formativos. Y por lo tanto, el hacerlo interdisciplinario obliga al documento que éste pueda finalmente resolver problemas del contexto externo. Ese es el enfoque del currículo. Este enfoque tiene finalmente. Estos son los perfiles de egreso. Van a permitir unificar criterios, establecer una ruta. La verdad, nuestra lógica sería como que preguntarnos, ¿no? Los chicos que han agresado el quinto año secundaria. Cotejarlo con las 11 características del perfil de egreso y decir, estas que son estas. Y ese muchacho que está yéndose ya a la vida civil, por llamarlo así. ¿Tiene estas 11 características o rasgos del perfil de egreso? Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Comprende y aprecia el cultivo de la dimensión de los criterios que nos interesa. Y nadie comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes, etcétera, etcétera. ¿En verdad las tiene? En un aspecto que tendríamos que... Tanto estamos logrando esas intenciones que son macro en el sentido de lo que se ha planteado y planificado el Estado. Son políticas de Estado. Estos son los enfoques transversales. Ya ustedes, muy bien. Tienen idea y conocimiento. Sirven en el sentido de los intereses que tengas para trabajar con una sesión unida o un proyecto de aprendizaje. Entonces, la implementación empieza en el 2017. Y luego, también, un documento del 2019 denominado A024, que, de algún modo, enuncia el hecho de que el Estado va a iniciarlo ya en un nivel secundario, porque inicial y primera ya había cegado. Esta dice ser, y tiene que ser así, obviamente, de carácter generalizado, pero gradual todavía. Buscar lo colegiado. Lo colegiado quiere decir que te puedas reunir y ponerte de acuerdo y tomar decisiones. Eso es colegiado. No que dijo el señor tal y así tiene que hacerse. Eso no sería colegiado. Es formativo y, además, diversificado. Entonces, esas características tienen la implementación. Por lo tanto, en conclusión, lo que te está diciendo, que esto va a estar de a pocos. De a poquitos. No puede darse, imagínense, inmediatamente estos son los cambios. Sería totalmente complicado hacerlo. Entonces, las prácticas pedagógicas de gestión van en el marco de la ley de la reforma magisterial. Hay un marco del buen desempeño del docente, también del directivo. La verdad es que el año pasado era para aplicar ya el asunto de desempeño primaria. Este no tendría que haber sido de secundaria. Obviamente, por el tema de la pandemia, eso no se va a poder hacer. Existen, este... Han quedado a la espera cantidad de docentes que ya iban a ser abscultados, chequeados en ese sentido, si permanecían o no. La ley habla de dos procesos que puede desaprobar y quedaría fuera de la carrera. Y también se reacreditó a directivos y a algunos especialistas para que ellos sean los aplicadores del instrumento denominado rúbricas de observación de aula. Entonces, esta reacreditación se dio en diciembre del año 2019, a través de unas pruebas, y entonces hemos quedado acreditados para ello, pero creo que ya vence este fin de año y no se ha podido ejecutar. Son asuntos que la pandemia de algún modo ha limitado, que estaba en el proceso para poder hacerse. Entonces, el CENEP tiene que institucionalizarse. Quiere decir, que en una institución educativa se tiene que poner de acuerdo en qué manera lo están implementando. Que en una UGEL tienen que tener una ruta específica de lo que trabajen, pero en función de la implementación del CENEP. En una oficina, tiene que tener, además de todas sus estructuras y formas, como guías o rutas para poder trabajar, darle una mirada, recoger, acoger aspectos que corresponden a lo que promueve y orienta el CENEP. Porque estamos en ese marco y no es una isla ni una burbuja, somos parte de este CENEP que tenía 27 competencias, luego se sumaron dos transversales, una de la autonomía y otra de las TICs, ya tienes 29, y que luego ahora suma dos competencias, por eso son 31, y esas dos competencias corresponden a religión. Entonces, somos parte de la implementación. Así es. ¿Ok? Hasta ahí puede ser una mirada de por qué necesitamos implementar un CENEP. De por qué necesitamos, de algún modo, el hecho de poder ir trabajando, de poder ir trabajando y necesariamente trabajar aspectos que involucren el hecho de un compromiso. El compromiso implicaría de que, yo no sé si tanto ya decidir, estoy de acuerdo o no con lo que dice el documento, sino de qué manera lo interpreto. Yo puedo cuestionar muchas cosas, pero no tiene sentido mi cuestionamiento cuando no las conozco en su totalidad. Y es necesario conocerlas. ¿Ok? A ver, voy a ir. Si pueden hacer en este momento unas preguntas, unas intervenciones, háganlas por favor para pasar ya ahora sí de pronto a lo que es el primer trabajo. Tiene que ver con el diagnóstico. ¿Sí? Vamos pasando. Por ahora no vemos preguntas en el chat. Voy a decirlo. 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 En el año 2016 el documento es básicamente normativo. Hay ejemplos. La misma estructura del documento es bastante, no general, porque es casi lo mismo. Ya te da ciertos conceptos básicos de lo que se quiere hacer y te da un ejemplo de cómo planificar. En el 2017 lo que hace el documento es hacer mayor el resaltado y la precisión de lo que son los estándares de aprendizaje. Y además que su forma de presentación es mucho más dinámica, más visible, está por colores. Entonces se identifica básicamente los elementos que se van a trabajar. Esa es básicamente la diferencia entre uno y otro. El documento que vamos a utilizar nosotros, básicamente para el trabajo que vamos a hacer a continuación, es y tiene que ver con el... En el 2017. En realidad, si tú buscas en la web, el primer documento que sale, dice 16, pero nos damos cuenta que es la edición 2017 porque en las primeras páginas del texto, que lo van a encontrar en la web, tiene fotografías de los jovencitos, de los estudiantes de pie, en un área verde, están de pie. Cuando en el documento este original, por decirlo así, del 2016, son unos jóvenes sentados alrededor de una mesa. Están sentados. Y en todo caso, a ver, ¿cómo sabemos si un texto es de tal o cual año? Lo lógico es mirar la contratapa del texto, ¿no es cierto? En la parte inferior dice edición 2017. Van a encontrar que en el texto aparece 2016. No, ¿oíste no es? Pérez, revisa la segunda página, mire la contratura y va a ver edición 2017. Es el documento. Es el que ahora está más difundido porque el 2016 a mí se me hace difícil encontrarlo. El 2016, es el que básicamente está corriendo por el documento. ¿Ok? En todo caso, pues, voy a publicar el documento y también se los envíe. Pero ese es para el ejercicio que ahora voy a ir explicando. A ver, quiero ver si hay algo más. Sin interrumpir. Gracias.